Roberto, de nuevo visitando el cuartel, porque nos hemos encontrado con una obra increíble aquí, la verdad, y venimos a felicitarlos y para conocer un poquito de qué se trata este salón que se encuentra en la parte superior del cuartel. Bueno, buenas tardes, Claudio. Muy bienvenido. Muchas gracias por visitarnos siempre y acordarse que cada dos por tres le estamos rompiendo un poco los cocos, pero bueno, es que va a ser la vida así. No, 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 no se explica. La comunidad tiene que saber todo lo que ustedes hacen porque es una institución que presta un enorme servicio a la comunidad. Sí, sí, hasta la fecha, gracias a Dios, ojalá no se precisaría ocupar, pero yo como siempre digo, esto tiene que estar siempre, y tiene que estar en la forma que se debe estar, ¿cierto? Un vehículo tiene que arrancar y la otra cosa, o sea, ¿cómo tiene que funcionar todo? Totalmente. Estamos en el salón primitivo, en el original, ¿no? Acá comenzó todo. Sí, 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 este es el primer tinglaito que se llamaba de esa forma en aquella época. Bueno, después, como se iba agregando, se ha seguido transformando en un alto salón para guardar los vehículos y todas esas cosas por estilo, como usted lo ve en este momento. Totalmente. Bueno, después construyeron la parte superior, construyeron también los laterales. Sí, 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 todo se ha hecho de esta otra gente que estaba en los turnos anteriores, don Julio Grosito, que es una palabra mayor en este caso de los años que él estuvo al frente de todo esto, porque hoy en día es como por ahí tener un auto, cuando anda bien, usted lo puede manejar más fácil que comprarlo a veces o algo así. Bueno, todos terminamos de la misma forma. Sí, sí. Lo cual, así es, que ustedes lo están viendo ahora, es una sala de capacitaciones que quedó el año pasado, quedó en suspenso por el asunto que se logró, o sea, se puso a comprarse un camión y a la vez de haber hecho un arreglo con el camión, se tuvo que parar lo otro, porque la plata hay que manejarla de esta forma, primero una cosa, después la otra, otra. Y bueno, y ahora sí, de esta forma que está logrado el vehículo que se quiso lograr, con su instalación y todo, entonces... Y ya el número 14, ¿no? Le pusieron un número. Así es, ya tiene el número. Muy bien. Bueno, y ahora se va a seguir, si Dios quiere, con la sala de capacitaciones, que va a ser una sala de, si Dios quiere, muy completo en todas las cosas que están exigiendo estas épocas nuevas para hacer las capacitaciones, no va a ser solamente para Ramírez, va a ser para invitar gente de otros índoles, de otra forma, de otros lados y todo. Esta sala tiene 205 metros cuadrados, se viene a hacer casi prácticamente como si fueran dos casitas a la par, porque cualquier casita son de 70, 80, 90 metros cuadrados, bueno, esto tiene 205 metros cuadrados, que va a llevar todas las interacciones que el ingeniero, el maestro Boyer de Obras, lo pidió, lo armó, ¿no es cierto? Bueno, por eso se va a hacer. Va a tener sus divisorios, una parte va a tener de divisorios, ahora cuando, si Dios quiere, esté listo, que se está haciendo el cielo raso y otras cosas que se van a agregar, toda la parte del étero se da, después van a quedar los pisos y la última para más adelante. Bueno, va a tener menos de la mitad, va a tener los divisorios de oficinistas especiales, con sus respectivas instalaciones para las máquinas, computadoras. Lo otro va a tener el divisorio grande, ahí en el medio, y de ahí va a ser puras butacas, si Dios quiere, hasta atrás, hasta el contra de la pared. Así está previsto, de que se llegue otra cosa. Butacas fijas. Sí, 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 sí. Así, eso va a ser para esperar todo, cuando uno invita a esta gente, todo. Queremos tener todos ahí televisión, si Dios quiere, para alrededor de fin de año, si se puede. Ah, pero sí se puede, qué bárbaro. Sí se puede, Claudio, si no se puede, tendremos que quedarnos donde estamos. Ahora lo inmediato es el cielo raso, ustedes ya han terminado la estructura. Sí, ahora se ha terminado la estructura, y bueno, ahora van a hacer la parte de electricidad, y luego se va a continuar con las otras partes. Después tenemos que hacer un corte, porque los pisos, son 205 metros de piso, que van a tener su valor también. Y bueno, después ni qué hablar, los últimos detalles de interacción, que eso va a ser. Pero bueno, ya con piso y cielo raso ya se puede utilizar. Sí, 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 sí. Aparte que ya con toda la parte de electricidad y todo lo que se va a hacer dentro del cielo raso y fuera del cielo raso, y en el piso que van colocados, ya va a quedar como para usarlo en su momento. Pero sí, después de terminar el cielo raso, que es una buena plata que lleva, y la parte eléctrica, tenemos que hacer un corte. Hay que hacer un corte para nueva espera de otro ingreso de algo por estilo. ¿Esto se hace con subsidios nacionales, provinciales? Sí, subsidios nacionales tiene su porcentaje para usar de construcción. Tiene siempre un porcentaje, una declaración jurada que hay que hacer a los fines de año, a cuenta del año que viene, que qué es lo que tenés previsto estimativamente. Entonces, subsidios se manejan así, un porcentaje para construcción, un porcentaje para vehículos, un porcentaje para mantenimiento, y así sucesivamente está todo hecho por porcentaje. ¿Cómo vienen los subsidios medios atrasados, no? Bueno, sí, este año ha sido un poquito durito, pero igual llegan, tan cual de la provincia como los otros. Hay que tener un poquito más paciencia, nada más, y bueno, pero... Bueno... Como nos pasa a todos. Como nos pasa a todos. Pero ahí queremos pagar el 10 y no pagamos el 10, pagamos el 15. Sí, sí. Y lo importante, como dice usted, Roberto, es rendir todos los años para que los subsidios sigan llegando. Sí, sí, sí. Porque el año que uno no rinde, después se cortan los subsidios. Ninguna duda. Es muy puntual en eso. Ya hace varios años que conozco esto y es muy puntual. Si usted no alcanza a entregarlo, el 31 de la tarde, el día primero, es muy difícil que usted lo pueda aceptar la nación a la rendición de cuenta del año. Es muy difícil. Por ahí lo han hecho, pero hubo un colega años atrás que no alcanzó a hacerlo y... Y se le fue de vuelta el subsidio. O sea, lo recibieron, pero se le fue de vuelta. Todos los subsidios, es lamentable, de alguna otra gente, hasta ahora estamos manipuleando estimativamente así. Pero guarda que nadie, estamos libres de nada. Los subsidios que van de vuelta a distintas instituciones que no tienen las cosas al día, eso va a un pozo otra vez de vuelta y se divide. Se divide y se le vuelve a repartir a aquella gente que está al día. Acá hace varios años que entramos en esa parte que nos vuelven a mandar una parte de ese subsidio de la otra gente que no pudo lograr. Es un crimen eso que la otra gente no lo pudo lograr. Muchas veces nos duele el alma porque todos estamos esperando la platita. O sea, pero por allí se quedan a veces en las rendiciones que... No es que a veces usted quiera quedarse o algo porque no lo hace. Las cosas salen, no salen bien a veces por los trastornos. Hay muchos trastornos en las rendiciones. Y la tarea administrativa suele ser engorrosa, ¿no, Roberto? No es una cosa tan sencilla. No, no, no es tan sencillo. Nosotros le pedimos bastante auxilio a los profesionales de Ramírez, que todos nos colaboran, tan cual contadores, como abogados, como sea, como sea, lo que se precise. Siempre hemos tenido muy buen apoyo. Entonces eso por ahí te defiende porque solo, solo no te das vuelta. Nosotros, la gente de la comisión, ¿no es cierto? Por ahí. Hay gente que entiende mucho, pero hay gente por ahí. Nadie sabemos todo. Bueno, el Cielo Razo ya está comprado. Está todo. Si usted quiere pegarle un vistazo a los materiales, no hay ningún problema. ¿La instalación eléctrica ya tiene el material también? También está todo ahí a mantenerte. Perfecto. Se trajo toda la semana pasada. Falta el subsidio para los pisos después, ¿no? Faltaría después para la recuperación de los pisos, sí. Los pisos y, bueno, después llegan los divisorios, para los oficinitas, todo eso va a ser... Claro, son paredes de duros, ¿no es cierto? Creo que se va a hacer de esa forma. Claro, está bien. Y bueno, así vamos a ver si llegamos al fin de año. Si no llegamos, tendremos que quedarnos donde estamos. Pero cómo no va a llegar, Roberto, con salud, que es lo más importante, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto hace que usted está vinculado con Bomberos de Ramírez? Bueno, como vinculado del año 90. O sea. Pero después falté un trecho. O sea, desde el inicio, en realidad. Sí, sí, sí. Pero lo que pasó es que pasó después. Yo falté un trecho del 2001 en adelante hasta el 2015 otro día y así. Y ahora volvió. Y ahora estamos esto otro ratito más y, bueno, después cada uno a su casa. Usted se da cuenta que son obras tan importantes las que se han logrado realizar durante todos estos años, ¿no? Que van a quedar para las futuras generaciones porque los hombres estamos de paso en realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguramente a usted y a muchos otros vecinos los vamos a recordar por las obras que han dejado. Sí, sí. Realmente el grupo de gente que siempre, por suerte, no solamente lo que estamos acá adentro, gente de afuera, gente que siempre hay apoyo. Claro que sí. Yo muy pocas veces y nada no me puedo recordar que si vos vas y has pedido algo, la persona te dijo no. Vamos a ver, después le alcanzamos, cómo eso existió prácticamente siempre, desde que yo tengo conocimiento. Entonces eso te tranquiliza mucho, Claudio. Sí. Distinto que si vos vas a un lugar y dices no, 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 usted se va medio amargado y no vas a ningún lado. Seguro. Y bueno, esto siempre se ha logrado de esta forma. Bueno. En el final, ¿quiénes están trabajando aquí? ¿Quiénes realizan los trabajos allí? El del Chielo Razo lo está haciendo este chico Ren. Ajá. Ah, bien, Claudio. Muy bien. Y la parte eléctrica la van a hacer entre los propios bomberos. Perfecto. Que hay siempre dos, tres personas que son capacitadas en todos los rubros, un poco, dentro de las veinte y pico personas que hay, cada uno siempre, está el otro chico que nos hizo, Mayer, que nos hizo los planos, que hace la parte de maestro mayor de obra. Claro. Y bueno, también por obsequio para el cuartel y así cada uno un granito de arena y así se llega un poco más lejos. Bueno, un salón que va a ser imprescindible, que ya está siendo muy necesario porque hasta el momento las capacitaciones las tienen que realizar en otro lugar. Sí, sí, por ahora siempre se ha hecho a que arman las piezas que se ha podido hacer. Claro, claro. Por eso esto es... Pero que son pequeñas, nada que ver con la dimensión que tienen los salones. No, tiene 205 metros cuadrados aquella sala. Por eso te vuelvo a decir, son prácticamente dos casitas a la par. Sí, sí. Si vamos a la capacidad, ¿no es cierto? Totalmente. Y bueno, si Dios quiere, se logra todo eso. Va a ser un placer para recibir a la gente. Claro que sí. Roberto, muchas gracias como siempre. No, gracias a usted, Claudia. Y saludo al director del canal que hace bastante que no hemos podido estar charlando un rato juntos.